Sí, un día con altibajos, pero creo que a pesar de los momentos difíciles pude mantener la calma y la concentración y seguir luchando y haciendo las cosas como las venía haciendo. No fue, digamos, hoy fue un poco más difícil que los otros días, cerrar el torneo no estuvo tan fácil, pero estoy muy contento y satisfecho de poderlo hacer. El Águila del 14 fue un momento increíble, el green es elevado, pero no la vi entrar, solo vi al Dr. Choi, que está acá gritando, que había metido la ola, la verdad muy contento y eso me volvió a poner en posición. Sí, es muy importante estar ahí en el ranking, yo creo que desde el principio hay que estar ahí, hay unas fechas de corte que es para jugar Q-School, que te favorece estar siempre en los primeros lugares. Y nada, voy a sacarle el mayor provecho a esto, seguir entrenando como lo vengo haciendo, seguir creyendo en lo que estoy haciendo y más que esto, soy muy feliz.